...del mejor postor. Por eso no queda clara, como muchos de los crímenes de la historia de nuestro país, quién está detrás de ello. Quedó que estaba, por supuesto, López Jordán, que inmediatamente asumió, por decisión de la legislatura, la gobernación de Entre Ríos. Ante el asesinato de Urquiza, se pronuncia con un artículo que me parece interesante, voy a leer una partecita de ello. Y Olegario decía, protestamos contra el asesinato perpetrado en la persona del gobernador constitucional de Entre Ríos, don Justo José de Urquiza. Consideramos el movimiento encabezado por Ricardo López Jordán, no como una evolución regeneradora para la provincia de Entre Ríos, sino como una conjuración de asesinos. Reconocemos como un deber en todo entrerriano trabajar por todos los medios a su alcance para que los asesinos del gobernador de Entre Ríos sean sometidos a la acción de los tribunales. Y como consecuencia de este deber, acatamos la intervención nacional y nos comprometemos a robustecerla y prestigiarla por la prensa y por todos los medios legales que sean conducentes a este patriótico objetivo. Es decir, Olegario Andrade, frente a este crimen, se pone del lado del gobierno nacional, se pone del lado de Sarmiento, que había acordado con su jefe, que era Urquiza, condena el crimen. Y ahora debo, en honor a la verdad, porque como historiador busco la verdad, intento buscarla. Y sé que a lo mejor a Eduardo esto que yo voy a leer ahora quizás le duela, aunque él hizo mención. Porque también busca la verdad. Que es la carta que José Hernández, que está con López Jordán, le dirige a López Jordán. Mientras Olegario condena el crimen, José Hernández dice, en la lucha en que usted se haya comprometido no hay sino una sola salida, un solo término, una disyuntiva forzosa, o la derrota o un cambio general de la situación de la República. Cualquier opinión contraria a esto sería un error político grave que lo detendrá a usted en su marcha para perderlo al fin. Urquiza era el gobernador tirano de Entre Ríos, pero era más que todo el jefe traidor del gran partido federal. Y su muerte mil veces merecía, es una justicia tremenda y ejemplar del partido tras tantas veces sacrificado y vendido por él. La reacción del partido debía por tanto iniciarse con un acto de moral pública, como en el justo castigo del jefe traidor. Opino, pues, que para no empequeñecer su movimiento, debe usted tomar esta reacción como punto de partida de mira política. Dicho en términos políticos, pares en el crimen y haga política. Bueno, esto, digo, no va a ser el único intelectual y escritor a lo largo de la historia argentina que han participado en crímenes políticos. Esto no invalida su capacidad y su sensibilidad está frente a, digamos, al dolor del pueblo y del poderío. Pero en honor a la verdad, acá hay que decir que apoyó un crimen político porque a juicio de él, Urquiza era un traidor. Y esto, y esto, llevado al siglo XX por historiadores que ponderaron esta carta de Hernández, abrió una de las etapas más fieras y más violentas de la historia argentina en la cual el crimen político estaba justificado por el solo hecho de señalar a otro un traidor. Finalmente, se tiene que ir de la provincia de Entre Ríos, de Guarehuaychú, perdón, va a Concordia y para sintetizar, porque ya se me está agotando el tiempo, finalmente, estando un día en Concordia, llega el presidente a Avellaneda, ya en el año 75, se reencuentra y Avellaneda le dice venite a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires y empieza a escribir en el periódico La Tribuna de Héctor Varela y una pequeña anécdota. Hernández es un poeta, perdón, Andrade es un poeta, tiene muchas poesías, yo no he hablado de ellas, pero una es muy interesante, él escribió una poesía a Chacho Peñalosa cuando el Chacho fue asesinado. Bueno, si ustedes leen los libros de poesías de Andrade publicados antes de 1943 por la edición redactada por el Euterio Tiscornia, esa poesía no es al Chacho Peñalosa, es a la Valle. Y el que le cambió el título fue Torvarela, el dueño de la tribuna, el cual ahora le da trabajo a Andrade, porque no era posible que un hombre como Andrade anduviera escribiendo poesías al Chacho Peñalosa. Recién hubo claridad de qué fue al Chacho y no a la Valle la poesía de Andrade. Recién a partir de 1943. Bueno, el camino de Avellaneda en la presidencia es en definitiva el camino a Roca, es la construcción del PAN, lo pasó muy, o sea, del Partido Autonomista Nacional. Y se va vislumbrando la figura de Roca como la del futuro presidente de la nación. Dejo para el final, porque el archivo Roca en el año 80 tiene siete cartas de Andrade dirigidas a Roca en el momento de mayor fragote y conflicto, porque los porteños no quieren que Roca llegue a la presidencia y Roca pretende llevar adelante el mandato electoral. Entonces, en ese momento es que Andrade le envía una serie de cartas a su amigo, que quiero compartir con ustedes, que creo que me da el tiempo. ¿Puede ser? Sí. Bueno, que son interesantes porque, bueno, revelan en qué andaba Andrade. Roca, ese Roca que yo les he leído al principio, que es tan cuidadoso y meticuloso, no se juega abiertamente por su candidatura. Él deja que su candidatura sea impulsada. En tanto, si él tiene que tomar la decisión, le ha dejado correr la idea de que el presidente debe ser Sarmiento. Y después de él, en el año 80, Andrade está indignado, porque él quiere que su amigo sea el presidente. Entonces le manda una carta a Roca. He comprendido el alcance y el objetivo de las esperanzas dadas a Sarmiento. Todo cuanto le has hecho allí ha sido hábil y bien calculado, le dice a su amigo. Pero esos juegos tienen un peligro. El burlado puede engañarse de tal manera que tome la cosa tan a pecho que haga disparates de todo género. Pero dejando esto de lado, le dice a su amigo, te voy a explicar la razón de mis ataques. Escuso decirte que yo tengo por Sarmiento un odio que se confunde con el desprecio. Aunque te parezca un rasgo de vanidad, te diré que Sarmiento no es ni siquiera hombre de talento y menos hombre honrado. Si los amigos de Sarmiento se hubieran reducido a hacer su apología, no me hubiera callado. Pero es que su apología está hecha en estos términos. Sarmiento es el mejor, el único que puede gobernar el país. Es decir, que fuera de él todos son medianía. Que este país tan fecundo en su naturaleza física no ha producido en un siglo más ejemplo de hombre supremo que Sarmiento. Oh, yo creo que tú, joven, sano, inteligente, generoso de gloria, bañado en las corrientes del espíritu moderno, perseverante en la acción, conocedor de los hombres, vale más que él, sin haber escrito el Facundo, ni Argigiópolis, ni ningún texto de ortografía castellana. Esto es lo que me ha indignado. Bueno. Sigue enviándole cartas y en otra carta, cuando la cosa está muy complicada, me parece... Se las cuento para no leer. Le propone avanzar sobre Buenos Aires y escuchame bien lo que te voy a decir. Pero no te asustes. Le pone a su amigo. Si no podemos de una manera, tendrás que ser asumir la dictadura militar. Por supuesto que Roca no le contestó. Pero Roca, y acá tomo algo que ya dijeron los expositores anteriores, Roca no es la visión que Leopoldo Lugones tenía de él. Es decir, un militar que a sablazo se lleva por delante las instituciones. Roca fue un militar que defendió las instituciones. No he hecho mención a ello, pero cuando venció a López Jordán en Iaembe, en enero de 1871, y cuando vence a Redondo, que se ha levantado en armas contra la presidencia de Avellaneda, lo que hace Roca es garantizar las instituciones y la vida constitucional de nuestro país. Roca, de esa manera, jamás iba a asumir el poder. De hecho, lo asumió como correspondía. Hubo un enfrentamiento, pero ese enfrentamiento fue provocado por Tejedor y por los porteños y a Roca no le quedó más alternativa que asumir lo que correspondía y llegando al poder de la manera que debía hacerlo cuando era el bando contrario que se había sublevado. Roca llega a la presidencia, dos años después Olegario Andrade muere de un ataque cerebral. Lo último que se publica en el diario, las últimas frases en el diario de Olegario. Olegario estuvo tres días en cama, no se sabía bien que tenía, hay un momento de recuperación de él y, bueno, parecía que había mejoría, pero no fue así. Y decía, Julio, en el momento, tres días, pero en un momento está lúcido, ese derrame cerebral le permitió cierta lucidez. Y ahí escribió esta pequeña nota para entrar al día siguiente en coma y fallecer inmediatamente. Esto fue publicado en el diario de la Tribuna Nacional. Julio, te recomiendo a mis hijos. Oh, Dios mío, no he sido malo, no les dejo nada. Gracias. 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 Gracias.